Omar Borkan, mejor conocido como el hombre más guapo del mundo, anunció a través de redes sociales una triste noticia. Tras varios años de matrimonio, Omar y Yasmín decidieron divorciarse, sin embargo, seguirán en contacto por el bienestar mental de su pequeño, quien nació en 2017.A todos mis fans, yo y Yasmín decidimos separarnos y terminar con nuestro matrimonio. Tenemos a un hijo al que amamos y al que siempre cuidaremos, escribió en la red social. Borkan dice sentirse muy triste por esta ruptura, por lo que le desea lo mejor a su ex, pues al final es la madre de su hijo.Es un día muy triste en mi vida, siempre desearé la mejor de las suertes para ella. Al final ella es la madre de mi hijo y no puedo desearle nada, excepto el bien, finalizó. Recordemos que Omar Borkan saltó a la fama en 2013 por su insólito caso, debido a que fue expulsado de Arabia Saudita por ser extremadamente guapo, además de causar distracción en las mujeres. Más noticias en MSN Los príncipes más guapos del mundo. Galería de RSVP Más noticias en MSN Los príncipes más guapos del mundo.